Yamila Reina relató dolorosos detalles de su quiebre con Sánchez, Nos casábamos este año televisión chilena. Yamila Reina sostuvo dos años una relación con el arquero de Coquimbo unido, Diego Mono Sánchez. Sin embargo el término se produjo tras una serie de pantallazos y videos de infidelidades por parte del futbolista. Si bien la actriz y presentadora no se había referido en extenso al tema, fue en el programa de CHB Chica. Podemos hablar, PH, donde dio a conocer detalles de la ruptura. En diálogo con Jean-Philippe Creighton, la traza andina incluso se refirió al video donde su expareja aparece en un adicto con otra mujer. Lo que viene después de la separación. Hay una imagen donde él aparece bailando con una mujer. ¿Qué sentiste cuando viste ese video? Le preguntó el conductor del espacio Prime. Estábamos separados y él es dueño de hacer con su vida lo que quiera. Me pareció que una vez más muestra su falta de integridad y de valores. No hay respeto al dolor, respondió la también comediante. Pero tras la mediática separación, Yamila fue categórica sobre una posible reconciliación con el portero. Hasta ese mismo día, él insistía, me llamaba, me escribía. Esa misma noche tuvimos una conversación donde hubo mucho dolor. Me mostré muy vulnerable ante el dolor de esta ruptura. Es de mujer, también, el no mostrarse entera siempre. Dijo la comunicadora con voz quebrada. Cuando uno ama de esta manera, duele separarse, romper una idea de familia. Comentó Yamila para luego agregar muy afectada que nosotros nos casábamos este año. Cuando todos esos sueños se caen, al menos para mí, es un proceso doloroso que estoy viviendo como tal. La Argentina subrayó que es un duelo, porque es la muerte de algo. Hay una parte de mí que muere y no va a volver a ser la misma después de esta relación. La invitada a PH continuó con su sentimiento, ver esas imágenes horas después de tener esta conversación. Donde de mi parte hubo mucho dolor en las palabras que le dije. Ver lo que al par de horas se muestra en la disco más famosa del lugar. Dejándose grabar absurdamente, es patético. Hasta triste lo encontré. Finalmente, el rostro de TV Chica N admitió que él me terminó de matar con eso. Hizo que terminara de cerrar una puerta en este ciclo. Y para mí hoy es una gran lección. La lección que él me deja es que yo merezco un amor más grande.